Hola soy Ivanioms96, bienvenidos a mi canal y estamos en Road to Level 100 en Ragnar Online Estamos de vuelta en esta serie, no la había traído por distintas razones Una porque estaba indeciso de cómo hacerla, si continuarla o no, pero si la voy a continuar Pero tengo otras dudas, y es que este personaje estaba destinado a ser arquero Bien, los puntos que escogí inicialmente de skill, si son estos no, vamos los puntos de experiencia donde está en info Todos estos puntos los he subido donde le beneficia más a un arquero, pero es que yo ya no quiero que mi personaje sea arquero Quiero probar otras clases, ya tengo un personaje oficial que es arquero, que es el que tengo Ya he sido mago, y no he probado varias, y quiero probar algunas más Así que yo creo que este personaje va a estar destinado a ser un guerrero Un Swardman creo que se llama, creo que es la primera fase Y en el capítulo anterior, que de hecho fue el primero, pues estaba aprendiendo ya a irme a Payón Pero no voy a hacer eso, lo que voy a hacer es hacer la quest, creo que así se le llama Para hacer Swardman, espero que no me maten También si alguien tiene consejos para mí, pues con mucho gusto me puede ayudar Solamente lo que me faltaría es saber donde es la quest de los Swardman El buey, la guía Vale, vale, vale Vale, bien Ah, aquí me dice a donde quiero ir Vamos a ver si aparece donde quiero ir No, no aparece, ¿por qué? Pero si está aquí ¿Dónde? ¿Dónde era? Ah, es Swardman Association, si era ahí, si es ahí Bien Eh, LOL Sí, es en Islut ¿Qué dices? Eh, LOL Pero ya me lo marcó, no, no me lo ha marcado Sí, ya me lo marcó, LOL Jejeje, gracias Jejeje Qué misterioso todo, pero creo que ya hemos llegado Hola Jejeje ¿No es aquí? Vale, después de estar mucho tiempo buscando Jejeje Ah, no fue hasta que gire, ¿vale? Jejeje Y quise entrar por esta puerta, pero no se puede Luego Vi a la cafra, ¿vale? Pero nunca le hice caso Así que vamos a hablar con ella Ella nos va a transportar por 600 Zenil La maldita estafadora Pero venga Teletransporte más allá, joder Bien Bien, aquí es donde tengo que ir, joder Este es el mapita que yo recuerdo Y... A donde tengo que ir es para acá, ¿vale? Lo que pasa es eso, ¿eh? No sé Vamos No sé No sé si... Si ser es Warman, ¿vale? Después de que todos mis puntos estén Jodidamente malos Sé que hay una forma de resetearlos Pero no estoy muy seguro, ¿vale? Bienvenido a la asociación de Warman Vale, perfecto Vale, aquí es para cambiar Aquí sobre el Warman nos habla Voy a ver a ver si entiendo un poco No, no entiendo absolutamente nada Solo sé que los Warman es de cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y utiliza mucho la fuerza Así que vamos a cambiar Esto, ¿vale? Perfecto Bien Perfecto Vale Vale, bien Parece que ya hemos aceptado, ¿vale? Y tenemos que ir acá Ay, joder Para que nos den Ahora sí La misión O lo que tenemos Los retos que tenemos que Vale, vale Este nos explica un poquito Lo que tenemos que subir Vale Bien Vale, pues Él nos explicó que Tenemos Que usar más la fuerza Y la destreza La vitalidad también Vale Bien Creo que no podemos hacer Es Warman Hasta que tenemos Habilitada eso Vamos Hasta que mejoremos Eso Voy a volver a hablar ¿Vale? Vale Estos son los requerimientos Primero Llegar a nivel 9 En los Lases de estilo Completar los requerimientos Segundo Vale, vale Completar el test De Warman Vale, vale, vale Bien Entendido La base skill La tengo Uno Ah Vale No lo he aumentado Qué inteligente De mi parte Pues ya está Base skill Aplicar Y venga Ok Perfecto Ahora sí Parece que Puedo hablar con él Cambiar de job Perfecto Ahora sí Ya Ahora sí Ya podemos Joder Y ahora sí Con este chico Vale Creo que Es aquí Vale Vale Es aquí Donde tenemos que hacer el reto Dice que tenemos 10 minutos Bien Vale Perfecto Pues venga Llévame Perfecto El reto comienza Vale Y vamos Estos retos Consisten en no Caerte Vale Así de fácil No caerte Por estos agujeros Para poder Completar la misión Vale Vamos con cuidado Y poder convertirte No Joder Joder Estuve muy cerca Vale Vamos poco a poco Uy 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 Bien Bien Tenemos 10 minutos Para pasar todo esto Vale Uf Uy 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 Jejeje Esto Esto Deja muy nervioso Eh Pero nosotros Podemos Vale Ya Ya no hay peligro Vale Bien Perfecto Lo estamos logrando Ay joder Joder Dime que ya lo pasé Deme a que ya lo pasé Vale 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 Voy a regresar Vale No Cancel Ay Dios mio Esto es muy nervioso En serio A ver Por aquí Voy a seguir derecho Vale Continuamos Derechito Vale Son 3 fases Esta es la segunda No voy a mover El ratón Para nada Para lograrlo Directamente Al final del día Si vamos a conseguir Ser es Warman Eso espero Bien Perfecto Todo muy bien Bien Sigamos Sigue Perfecto No te caigas Perfecto Ay que nervioso Dejo esto En serio Ah muy bien Ya casi llegas Bien Bien Lo conseguimos Al segundo nivel Al tercer nivel Perdón Por favor Iván No la vayas a cagar No la vayas a cagar Por favor No Por un momento Creí que Creí que iba a morir En serio No Joder No Ignora 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 No Mejor acá Vieras hijo de fruta Muere No quiero que me hagas perder Bien Que nervioso Dejo eso Que Hasta apenas pude hablar De lo emocionante que es Voy a pasar por aquí Vale No quiero cagarla Así Bien Bien Perfecto Sigamos Bien Aquí es Ir Cuadro por cuadro Voy a cambiar la cámara Vale Para verme mejor Ahí estamos Bien Bien A ver Hasta acá Bien Hasta acá Hasta acá Y ahora Hasta el fondo Jejeje Que hijo de fruta Creo que lo voy a ignorar Porque ya estoy a punto de llegar No Lol Lol ¿Qué hice? No Lol No Joder Que no Ay Me caí ¿Verdad? No Me caí Poco a poco No hace falta Precipitarnos Bien Perfecto Todo muy bien Todo muy genial Perfecto Vamos hacia aquí Seguimos recto Ah De hecho Se puedo pisar Estas mierdas ¿Verdad? No me acuerdo No 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 ¿Por qué? Venga Estas acá Aquí 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 Bien Voy a matar a esta mierda Porque luego me trolean Venga muérete Que tengo que llegar al final Bien Voy a matar a este también Ya estoy a punto de llegar, vale Venga muérete Bien, llegué a nivel 12 17, joder Vamos por aquí, vale Uy no, esto ¿Estos son invisibles? Ah, no Pensaba que eran invisibles Uy ¡No! Uy, por un momento Pensé que esta mierda se iba a caer Venga Vale Hasta acá, venga Hasta aquí Perfecto, hasta acá Sigue recto Bien Hasta ahí Recto Uy Bien Recto, sigue recto Bien, recto Aquí, aquí, aquí Para, para, para Vale Vale Bien Bien Al fin Me lo pasé Ah, sí, me lo pasé Ah, muy bien Muy bien Sí, me lo pasé Bienvenido No me lo pasé No me lo pasé No me lo pasé ¿Es en serio? No me lo pasé Ah, ah, vale Sí, sí, sí Que sí me lo pasé Joder Por un momento Sí Bien Bien, 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 bien ¿Ya sois Warman? Sí, ya sois Warman Ya cambié de traje Ah, muy bien Gracias 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 Eh, voy a hablar con él por Jejeje Lol Al fin lo logré Pensé que no lo iba a lograr realmente Porque se me estaba complicando Complicando todo Pero vean Vean mi traje Genial traje Yo soy un Warman Y ustedes no Ah, muy bien Estoy muy contento Jejeje Al fin logro una de las misiones de este video Joder, al fin Bueno, pues nada Eh, yo creo que en el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer es completar varias misiones de recolección ¿Vale? Para encontrar ítems Si se puede una mascota ¿Vale? Aunque creo que no se puede Y pues comprar un arma Y le, leviar un poco ¿Vale? Para la siguiente Para la siguiente fase del SWARMAN ¿Vale? Que no recuerdo ahorita cuál es Y pues aumentar nuestros puntos en fuerza y en destreza ¿Vale? Y en vitalidad Que es lo importante Lo que nos dijeron Así que nada Muy contentos Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y hasta la próxima Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!